Papás conversando y participando. Soy papá y participo. Soy mamá y participo. Hoy nos acompañan precisamente, ya estamos en primavera, ya estamos iniciando un nuevo ciclo. Y hoy nos acompañan precisamente con esta nueva estación del tiempo que tenemos. Tenemos mamás de la Escuela Secundaria Técnica Número 51, que está en la Colonia Real del Moral, es correcto, es ahí en la zona de Iztapalapa. Bienvenidas todas ellas, junto con la maestra que hoy nos acompaña. Permítanme presentar a quienes hoy están con nosotros. La señora María Guadalupe Tenorio. Sí. Bienvenida, muchas gracias que está con nosotros. La señora Lluvia Rojas, señora bienvenida, muchas gracias. La señora Margarita Vargas, señora Margarita, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias. Gusto que nos acompañe. Igualmente, igualmente me da mucho gusto estar aquí participando en la plática de padres de familia. Sobre todo que usted es una mamá participando junto con todos los demás. Muchas gracias. Y la señora María Maritere González, ¿cómo está? Bienvenida. Bienvenida. Muchísimas gracias que nos acompañe también. Y junto con todas ellas, la maestra Norma Hurtado López, ella es trabajadora social y se encuentra a cargo del área de Escuela para Padres, ¿verdad? No se nos dice que es Escuela para Padres. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros también ahorita. Bienvenidas. Muchas gracias por la invitación. Bien, pues vamos a tratar, vamos a platicar acerca precisamente sobre este tema que es la educación, la educación con valores. Un tema que nos preocupa, que siempre lo estamos discutiendo, que siempre estamos hablando muchísimo acerca de si tenemos o no tenemos valores o si se han perdido o no los valores. Pero vamos partiendo primero de qué es lo que está sucediendo en nuestro entorno, en nuestras secundarias, particularmente en esta secundaria que hoy nos acompañan sus mamás, quienes están participando con nosotros. Estamos educando en valores a nuestros hijos, creemos que lo estamos haciendo. Doña María Guadalupe, ¿qué nos puede decir usted? Pues yo creo que sí estoy educando a mis hijos en valores, nada más que ahorita ellos, bueno, ya no los practican como yo, ya ahora es diferente, yo creo por la modernidad y pues el entorno en que se desarrollan ahora. Yo creo que los valores deben de practicarse siempre, porque el problema es ese que estamos viviendo en la sociedad, no, esa es precisamente parte de la situación que estamos nosotros viviendo ahorita. Doña Lluvia, en el caso suyo, cuéntenos un poco cómo es, usted tiene, me decía, un joven, un varón, está en segundo grado. Sí, pues sí, me ha costado un poco de trabajo con él, ahorita en su adolescencia, ha tenido muchos cambios muy negativos, pero ahí estamos uno inculcándole lo que son los valores, la honestidad, el respeto hacia las personas, porque creo que sí se están terminando y más que nada porque pues ya viene de muchas cosas que se están perdiendo. ¿Qué has que hacer con los valores, con nuestros hijos? Porque ahorita la preocupación que nos muestran algunas de las mamás es precisamente, ¿qué hacemos? ¿Les ponemos a escribirlos, maestra? ¿Que se los aprendan así como nos ponían nosotros? No, 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 debo así, hay que ponerlos, ahora tienen copypaces más rápido. Se los ponemos en cartulinas, se los tatuamos, se los recordamos, o sea, ¿qué hacemos con los valores? ¿Qué debemos hacer, maestra? Usted, ¿qué es lo que nos dice por experiencia? ¿Qué está haciendo la escuela en este caso? Bueno, los valores son habilidades que debemos de trabajar, de manejar a diario desde casa, en Escuela para Padres, que bueno, me es muy grato ser la facilitadora. Los manejamos a diario, yo les digo a los padres de familia, los valores, la educación pues viene desde casa, entonces si uno maneja el valor del respeto desde casa, pues nuestros hijos es lo que van a manejar en la escuela, en familia, en donde se encuentren ellos. Entonces, sí, llevamos dinámicas, hacemos dinámicas dentro del taller de escuela para padres, invitamos a los alumnos también para trabajar dentro del taller, padres e hijos. Cuando hablamos de valores, creo que todos entendemos cuál es la preocupación acerca de esto, que por lo general lo llevamos en los temas de formación ética y cívica, en algún tiempo en los programas de secundarias en general, pero hoy hablar de valores con los jóvenes suena, les interesa, les atrae, les gusta, es más, les choca el nombre, ¿sí o no? ¿Usted qué nos dice? Sobre todo usted que trabaja mucho con los jóvenes. Sí, así es, pues en la escuela a diario se manejan pues el valor del respeto, el valor de la comunicación, pero sí los chicos ahorita en esta etapa en la que están es muy complicado, porque para ellos pues es muy difícil, muchas veces seguir alguna indicación y también el respeto, entonces yo me acerco con ellos, le digo, a ver, te voy a pedir que respetes, escuches las indicaciones, para que tú recibas un respeto, pues tú también tienes que darlo. Doña Maritere, usted tiene un joven, está en segundo, un varón, ¿ha sido fácil con él la educación en los valores? ¿Qué son los valores que usted le inculca a ellos? Pues básicamente el respeto, la tolerancia, obviamente también el expresarse de modo pues con respeto, de expresar sus opiniones con respeto, pero pues sí, sí es complicado, sobre todo en la edad en la que están pasando y yo creo que todo lo que están viviendo del internet, medios de comunicación, todo, yo creo que sí se ha perdido un poco, que sí lo hay, pero también se han modificado un poco, ¿no? La cuestión del respeto, un ejemplo, podría decir, yo creo que antes nuestras abuelitas o nuestras mamás les hablaban hasta de usted, ¿no? A los papás, a sus papás, ya digo yo, mis hijos no me hablan de usted, pero no quiere decir que pierdan el respeto, ¿no? Entonces yo creo que sí ciertos valores se han modificado conforme a la época, ¿no? Claro, aquí lo que nos encontramos es que los valores se van adaptando a lo que nosotros estamos viviendo, pero la esencia misma del valor es lo que no se pierde. Ahora bien, decirle los valores, mostrar los valores, puede ser a veces cansado o aburrido, decía yo hace unos instantes, pero en realidad los valores, la mejor manera como se pueden aprender, nos dicen varios especialistas, es a través del ejemplo. Porque yo puedo decir una cosa, pero no soy congruente con la otra. Ahora, el ejemplo más clásico con el que partimos cuando estamos en estos ejemplos, en estas sesiones, por ejemplo, de formación de valores, es que le decimos a nuestro hijo, sobre todo cuando venía en la etapa de la primaria, cuando era muy chico, y que prácticamente lo que decíamos lo aceptaba. Hijo, no mientas porque si mientes, estás faltando, estás engañando, entonces por lo tanto no hay que mentir. Suena el teléfono, papá te hablan por el teléfono, están tocando allá afuera, dile que no estoy. Entonces, ¿cómo va a entender el niño si el papá de repente le dice que es una mentirilla, una mentira viadosa, una mentira blanca? Mentir es mentir y decir la verdad es decir la verdad, punto. Se acabó, punto. No hay otra. Si mentí, mentí. Sí. Entonces, ahí es donde se presenta para nosotros esa disyuntiva en el momento de educar. Digo una cosa, pero estoy actuando de otra cosa. Los adolescentes, lo sabemos muy bien, cuestionan absolutamente todo. Y si yo no muestro una congruencia entre mi autoridad y lo que estoy diciendo, definitivamente no vamos a llegar muy lejos. ¿Les ha sucedido algún caso similar que digan algo y que se van por otro lado? ¿No ha pasado con el caso? ¿Con sus hijos, por ejemplo? No, no me ha pasado. ¿No? ¿Nunca le ha sucedido? No, nunca me ha sucedido. Porque trato de inculcarle los valores en rectitud, como usted dice. Si es mentir, es mentira. Entonces, hay que dar el ejemplo de no mentir para que el niño tampoco no mienta. Pero los jóvenes nos mienten, ¿no? Maestra, ¿cómo se presentan ahí las cosas luego? Sí se presentan las mentiras en los jóvenes. Pero también hay que hacerles ver que están mintiendo y que no deben de mentir. Que tienen que asumir su responsabilidad de cualquier cosa que hagan. Si lo hicieron bien, qué bueno, los felicitamos. Si lo hicieron mal, tenemos que corregirlos. Porque dejarlos que mientan es seguir el camino mal. ¿Cómo hacerles si los medios de comunicación en todos los modelos que nos presentan, sus modelos aspiracionales, van contrarios a los valores? Creo que esa es parte de la problemática que estamos viviendo, ¿no? Sí, así es. Bueno, en la escuela siempre se les pide que hablen con honestidad, ¿no? Los chicos pues sí tienden a ser luego muchas veces incongruentes con lo que dicen, con lo que hacen, mienten mucho y pues sí es un problema muy fuerte, ¿no? Para los padres de familia y nosotros como personal de la escuela. Y pues bueno, aquí es el trabajo mutuo, ¿no? De padres de familia, escuela, profesores, para pues encaminarlos para que pues se formen, ¿sí? Están en una etapa formativa. Yo siempre pues bueno, les digo, muchachos, están en esta etapa que es formativa y lo que queremos es que ustedes tengan pues las herramientas suficientes, ¿no? Para enfrentar otro tipo de obstáculos, pero pues siempre llevando las cosas y de una manera bien y formativa. Por otro lado, también es una etapa donde los chicos entran en una, en descubrir una parte importante de su vida, esa autonomía y la parte emotiva o sentimental crece. Entonces, viene un valor muy grande hacia la parte de emotividad, al enamoramiento, al conocer a otra persona y entonces para ellos en ese momento se vuelve algo trascendente, importante, el que exista alguien que me gusta. Me gusta una chica, a las chicas les gusta el chico, entonces se vuelve algo también importante, entonces cualquier cosa que les digan, que les escriban o que les pongan, se va a volver trascendente para ellos y cobra un valor, y cobra un valor también ahí. ¿Cómo ir formando ante estas situaciones? ¿Cómo enfrentarnos ante estos? Que este es el reto que tenemos como papás y como escuelas precisamente para tratarlo de entender. Bien, una parte que nos hablan mucho los especialistas es que interioricemos los valores por etapas. Etapas, esto significa por las diferentes edades o momentos en los que ellos se están atravesando. Ustedes, por lo que veo, están prácticamente entre el primero y segundo grado. ¿Alguno de ustedes ya tuvo algún hijo o hija que está en tercero y secundaria? ¿Usted sí? Sí. Como maestra y además como mamá. ¿Cuál fue la experiencia? ¿Cuál ha sido el caso en ese? Porque el hecho de que vienen saliendo de la primaria y entran a la secundaria, uno percibe que todavía tienen carita de niños, todavía se comportan, y están empezando a descubrir. Ya cuando llegan a la tercera secundaria, son los dueños de la escuela, ellos saben todo, cambia muchísimo su patrón de conducta. Entonces, ¿qué nos puede decir de esa parte como experiencia, como mamá y como maestra? Sí, efectivamente, ahorita, mi hija está en tercero, en tercer año de secundaria, y sí ha habido un cambio, de verdad, así, bien, bien radical. Ahorita en tercero, como que me dice, a ver mamá, ¿sí? Tú me pides que, pues que respete, ¿sí? Pero si mi compañero de al lado no me está respetando, hija, pero bueno, tú debes de dar el ejemplo, ¿sí? Porque se ha enfrentado a unas situaciones un poco complicadas. Ese es como un ejemplo, ¿no? Siempre en casa, pues, le tratamos, ¿no? De formarla, formarla en valores, de que los maneje a diario, que de hecho así es, ¿no? Los valores se manejan a diario, y tú, y yo le digo, a ver, hija, para que tú recibas un trato digno, ¿qué es lo que tienes que hacer? Y ante todo, también la tolerancia, que es lo que les falta mucho a los muchachos, y en esta etapa, ahorita en tercer año de secundaria, es bien, bien complicado, porque, sí, no toleran, pues, que la vean mal, o que el compañero ya pasó y la empujó, entonces, ella cree que es como que con ella, ¿no? Es personal y resulta que los chicos son así. Personal, exactamente. Entonces, ahorita están en esa etapa. Ok, bien, ustedes tienen varones, ella tiene una jovencita, entonces, las experiencias que se viven son distintas. En el caso de Maritere, ¿qué nos puede decir respecto de su hijo, de su varón? Pues, sí, ha sido complicado, también, digo, tengo dos varones, uno ya está en prepa, ya vivió esa experiencia. Ya vivió esa experiencia también, ahorita él es el de en medio y va a cumplir un año una bebé, o sea, ahorita estoy en varias etapas. Ok, bien. Pero también, sí, al que está en secundaria le ha costado mucho el adaptarse a la nueva bebé y a la transición, ¿no? También que ya no es niño, es adolescente, todavía no es adulto, todavía sí es complicado. Ha tenido también situaciones de… Lo mismo que comentaba Normita, que a veces lo… Pues, no sé, lo agreden un poco y está en qué hago, me defiendo, cómo lo manejo, practico este valor, pero también me están agrediendo, o sea, sí, sí, sí es complicado. Entonces, aquí nos enfrentamos a una situación. Los jóvenes, ambos sexos, entran en un proceso de cambio y una dimensión en la cual ellos tienen que empezar a afrontar estas nuevas circunstancias en las que están viviendo. Pero, por otro lado, varones y jovencitas piensan y sentimos diferente. Entonces, por lo mismo, a veces ese paso no es tan terso, no es tan sencillo, tan fácil como nosotros pensamos. Con el simple hecho de que yo te diga, sea honrado, vas a ser honrado, no, definitivamente no. Y tampoco puedo estar yo diciendo a la persona, el día que se levantó, honrado, eh, honrado, 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 lo voy a cansar o cualquier otro valor. Tiene que haber una mecánica y esa mecánica es precisamente por la cual nosotros estamos platicando ahorita en esta parte de Escuela para Padres y en este espacio de papás participando, que es cómo le vamos haciendo para que nuestros hijos no sean así. El ejemplo que nos ponía ahorita la maestra es muy bueno, en el sentido de que ella le dicen que sea de esta manera, sí, que sea respetuosa y el compañero de junto no lo es. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Miren, en unos programas recientes hacíamos un ejemplo similar. Ustedes supieron que hace poco se suspendió la jornada de fútbol en nuestro país. Se suspendió porque los árbitros, que son la autoridad, que son la autoridad, fueron agredidos. Y fueron agredidos ya no solamente físicamente, digo, verbalmente que eso sucede en la mayoría de los partidos, sino que ya fue físicamente por los jugadores. Y resulta que aparte de que el árbitro impone una sanción, impone una sanción, esa sanción implicaba la expulsión. Y a lo largo de anotar en su reporte, esto implicaría obviamente una suspensión. Y la suspensión que se estaba generando era una suspensión de unos cuantos días, nada más unos cuantos juegos. Los árbitros protestaron y precisamente por eso se tuvo, por ejemplo, no, tiene que ser una sanción ejemplar. Y aquí es donde viene el punto importante. Porque si hubo un problema, hay un proceso de aprendizaje, tiene que haber algo ejemplar que permita, eso nos lo aclara aquí la maestra, tiene que haber un proceso donde verdaderamente se aprenda por lo que se hizo. Entonces, el jugador que se acercó y que golpeó con la cabeza al árbitro, que es la autoridad, no importa el nombre del árbitro, no importa quién sea, si nos caiga bien o no, en ese momento es la autoridad. Como afuera la autoridad es un policía, como en el salón de clases la autoridad es un maestro. Si hay una agresión a su persona, me caiga bien, me caiga mal, sea guapo, sea feo, sea bonito, sea alto, lo que sea, es la autoridad. Por lo tanto, estoy agrediendo a la autoridad. Y si agreda la autoridad, tiene que haber un castigo. Y ese castigo fue lo que se presentó. Y este jugador dice que no se acaba de explicar que cómo es posible que lo dejaron fuera de la temporada prácticamente un año, por lo que hizo. Entonces, aquí nuestra reflexión es ir viendo que nuestro proceso de enseñanza de los valores en las escuelas implica precisamente el que nosotros tomemos unos valores por cada una de las etapas. En primero, en segundo y en tercero. Y entonces, de común acuerdo, papás, maestros, fijemos cuáles son esos valores que queremos trabajar con nuestros hijos durante todo el año escolar. Reforzarlos de distintas maneras. En las competencias deportivas, en el quehacer cotidiano, etc. Ustedes definan qué valores. ¿Cuál valor sería el que les interesaría más con el que podríamos estar trabajando en primero, en segundo, en tercero? Con ambos, con los chicos y con las chicas, a lo mejor más con los varones uno, a lo mejor más con las chicas otro, todo dependería de ello. Pero, por ejemplo, ustedes que han detectado esta situación, ustedes como más. Margarita, usted tiene un niño en primero. Usted que lo tiene apenas en primero, ¿qué cree que le hace falta a los chicos en este momento? Pues, el valor del respeto, el valor de la tolerancia, el valor de la honestidad. A ver, vamos por partes. Respeto, tolerancia y honestidad. Llevan tres. ¿Cree que le hacen falta a otros dos más? ¿O muchos más? Muchísimos más. Muchísimos más. Hay muchos valores. Pero hay que tomar en cuenta lo que dice Margarita, es muy cierto. Los importantes son esos. Esos probablemente sean los que usted considera que son los importantes para poder convivir. Con el grupo son muy importantes. Correcto. Porque no se respetan, se hablan feo, se golpean, no respetan los útiles del compañero. Son muchas cosas. Entonces, yo siento que los tres importantes, los más importantes ahorita serían estos. Ahorita usted que está en primero, pero quien está, por ejemplo, en segundo, lluvia. Por ejemplo, usted tiene también un varón, un joven, en segundo, ¿serían los mismos? Pues yo voy más que nada a la responsabilidad. La responsabilidad. A la responsabilidad. Correcto. Porque sí, les falta mucho, no son responsables de sus actos, hacen muchas cosas y a la menor hora se retractan. Y además yo siento que los… mi hijo en lo personal, siento que tiene como tres personalidades. Se comporta una de una actitud en la escuela, otra en la calle y otra conmigo. Y yo en realidad, pues sí conozco sus tres personalidades. Y ahorita en mi caso de mi hijo, pues sí, no es responsable, no es honesto y ahí andamos tras de él, tras de él, porque no entienden. Claro, claro. Pero vamos, el que yo se lo quiera decir y repetir directamente, difícilmente le va a entrar. ¿Cuáles son los mecanismos que más ocupan sus hijos para comunicarse? El celular, por ejemplo. ¿Qué otro? ¿Cómo se están comunicando más? Por el Face, por la computadora. Por la computadora. Exactamente. ¿Algún otro medio? Entonces básicamente es redes sociales, computadora, celular. Entonces, ¿cuál de estos mecanismos nos puede servir para comunicarnos y empezar a trabajar una campaña con nuestros hijos? Se los dejo ir un poco de tarea, vamos pensando. Se están comunicando con nosotros, entiendo que están llegando varias llamadas. Nos da muchísimo gusto que usted esté participando con nosotros a través del chat y que esté cerca, comentarios, preguntas, etcétera. Van a ser verdaderamente extraordinarias para ayudarnos a enriquecer muchísimo la participación y ser también papás participando. Vamos a cabina, Memo. ¿Quiénes son quienes están conectados y que se están poniendo en contacto con nosotros? Muchísimas gracias de antemano. Es correcto, Polo. Están aquí a través de nuestro chat. Muy al pendiente. Fíjate, pues en primer lugar, las felicitaciones para las mamás que te acompañan de la técnica 51. Bueno, y ya nos habías adelantado un poquito puntual la pregunta que nos hacen, pero yo la paso al aire. Nos dicen, ¿cuál sería su lista de valores que ustedes plantearían? Y me gustaría que nos hablaran de los antivalores. Bueno, yo sigo aquí al pendiente, luego a ver qué más nos comentan a través del chat. Seguimos con… te regreso a los micrófonos contigo. Muchísimas gracias. Bien, pues es una pregunta interesante la segunda que nos hacen. Maestra, cuando hablamos de valores, ¿hablamos también de antivalores? ¿Sí? Sí. ¿Cuáles, por ejemplo, podría usted decirnos que pueden ser antivalores? La… pues ser deshonestos. Es un antivalor. La irresponsabilidad, ¿sí? Que ahorita, pues sí, lamentablemente se les da mucho, ¿no? A los chicos, ¿sí? La falta de responsabilidad. Pedimos responsabilidad y son irresponsables. Pedimos honestidad y son de deshonestidad. Así es. Pues, ¿cuál otro? Pero lo peor es que estos… Tolerancia. Intolerante. Lo peor de esto es que estos se convierten en los modelos a seguir. Porque si uno se da cuenta en las… por ejemplo, en las películas, en lugar de que sea la justicia la que tome… Como decíamos hoy en el ejemplo de hace rato, es yo mato a todos, yo destruyo a todos, pero nunca hubo un proceso de juzgar, un proceso de castigo que implicara, obviamente, un aprendizaje más duro, sino que es… hay que matar. Hay que matar. Es que esa es la respuesta en las películas, ¿no? Perdón, maestro, le interrumpí. Sí, bueno, aquí en la escuela trabajo mucho con los muchachos. Cuando, bueno, tienen un conflicto entre dos jovencitos, ¿sí? Se les pide la reflexión, que hagan reflexión sobre su mal actuar, nos vamos conforme al marco de convivencia, ¿sí? Ahí pues hay varias medidas disciplinarias. Y también algo muy importante, que siempre trabajamos haciendo reflexión, ¿sí? Por medio de carteles, dibujos, una reflexión sobre, pues, lo que se debe de hacer, ¿sí? Y lo que no se debe de hacer. Ya pasan con cada uno de los… a cada uno de los grupos, invitando a los compañeros para que, pues, hagan reflexión sobre los buenos valores. Claro. Aquí yo creo que podemos ir encontrando ya parte de esa respuesta a lo que nos estábamos planteando. Es decir, fijamos tres valores, cuatro valores. Yo creo que no más de cinco, pero tres por cada grado. Y ya una vez que los fijamos, ahora hay que trabajar en común acuerdo, maestros, alumnos y papás de primero, sobre esos tres valores. O cuatro los que hayan sido. Papás, maestros y alumnos de segundo, con esos valores que se han seleccionado. Y papás, maestros y alumnos que realmente es toda la comunidad, porque a veces tenemos hermanos, etcétera. Entonces, somos parte de esa comunidad. Pero que en cada una de las etapas tengamos definidos qué valores son los que vamos a trabajar. Ahora, el siguiente punto es, ¿cómo los vamos a trabajar en la escuela? ¿Cómo los vamos a trabajar en la casa? Porque ese es el otro aspecto. ¿Cómo trabajarlos en la escuela? ¿Qué tenemos que hacer? Si estamos hablando de la honestidad, ¿de qué tenemos que trabajar nosotros en la honestidad en la escuela? Y por otro lado, ¿cómo se ve en la casa? Y tiene que haber una mecánica muy simple, muy elemental, de evaluación o de calificación. De tal manera que podamos ir nosotros valorando que ese valor sí se está dando. Porque como nos dice la señora Lluvia ahorita, dice, no, es que mi hijo en la casa es de una manera, en la escuela es con otro, en la calle es con otro y con la novia debe ser con otro. Entonces, no tiene novia y tiene muchas personalidades, es como el doctor Hay, muchas personalidades. Bueno, ¿cómo es que nosotros debemos hacer para que esa congruencia se dé en cada uno de los momentos? ¿Usted qué es lo que piensa? ¿Qué deberíamos estar haciendo? A ver, Maritere nos va a tomar la… Pues yo creo que el ejemplo, más que nada el ejemplo, ser coherentes los papás, lo que decimos, lo que hacemos con lo que queremos que nuestros hijos hagan. Igual, pues tener más comunicación, maestros, papás, para que por lo menos reforzar todos esos conocimientos, ejemplos, valores, todo se refuerza en la escuela, que obviamente lo primordial se da en casa. Claro. Esto que se vea es muy importante porque podríamos empezar viendo una película o un programa, el que sea, previo a haberlo seleccionado nosotros, donde se encuentra ese valor que nosotros queremos que se resalte. Entonces lo vemos y lo vemos en conjunto, pero no es que veamos la película, vete a ver la película y luego me platicas. No, el chiste es que lo veamos juntos en familia y a la hora de ver ese caso, de ese ejemplo, nosotros podamos discutir acerca de qué fue lo que estaba haciendo tal o cual personaje respecto al respeto, respecto a la tolerancia, respecto al respeto por la vida, por ejemplo, porque hablamos de respetar la vida y empezamos a respetarnos las tortuguitas y que no queremos que haya corridas de toros, pero resulta que también no respetamos a las personas. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos, muy didácticos a la hora de empezar a enseñar estos valores. Entonces, en el hogar podemos empezar precisamente trabajando a través de lo que podemos tener en convivencia, que es el poder ver a través del video, a través de alguna suscripción de alguno de estos sistemas de televisión restringida, alguna película de algún tema que nos permita a nosotros decir, oye, ¿por qué hizo bien o por qué hizo mal? De cualquiera de una de las circunstancias y después de eso, reforzarlo en la casa y por otro lado en la escuela con la mecánica de tal manera que durante el año estemos trabajando permanentemente. Este ejemplo que les pongo yo es la manera, la metodología a través de la cual los japoneses, a través de los llamados círculos de calidad, vienen trabajando día con día y de repente dicen, a ver, ¿cuál es el problema que hoy encontramos? No, pues fíjense que tenemos este problema en la producción. Vamos a eliminar los errores tontos, así le llaman, vamos a quitar los errores tontos de lo que estamos haciendo. Y se ponen a trabajar y lo están revisando semana con semana, oye, ¿cómo vamos? Oye, ¿cómo vamos? Al cabo de un año se eliminó. Entonces, una preocupación que nosotros teníamos acerca de la honestidad, de la tolerancia, del respeto, es estarlo trabajando, pero si yo lo digo en mi casa solo, como dice doña Margarita, yo se lo digo y hace un gran esfuerzo y a lo mejor sembró o no sembró, eso es lo que puede pasar. Y lo que queremos es, como decíamos, bueno sí, pero pues también el del otro lado, no que se lo digan al papá también del otro niño, ya como mamá o como papá, pues también díganselo al otro, porque si no, pues de qué sirve que yo esté desgastándome si a la mera hora no pasa nada. Entonces, creo que aquí, papás maestros, podemos empezar a hacer una mecánica que nos ayude en la escuela a lograr tener esos valores que nosotros nos hayamos fijado. Ahorita usted nos decía tres, por ejemplo, de tercero y secundario no tenemos ahorita nadie, bueno, salvo la maestra que también es mamá y es maestra, y dice ya está en otra etapa mi hija, ya está en otro momento, es más, ya está pensando en la preparatoria, algunos ya inclusive empiezan a pensar en la carrera, todavía falta un poco, pero algunos empiezan a tratar de ver como qué les gustaría ver por allá. ¿Usted qué pensaría en cuanto a los tipos de valores que habría que pensar entre los chicos de primero y los de tercero, por ejemplo? Pues sí, coincido mucho con la señora Margarita, pues aquí principalmente son esos tres, la responsabilidad, honestidad y la tolerancia. La tolerancia, correcto. Sí, y pues sí, yo bueno, trabajo mucho con los chicos de los tres grados y sí son los tres valores que hay que reforzar más. Yo siempre les digo también a los muchachos, a ver, ¿les gustan las películas de Disney? Sí, todas tienen un mensaje, esa es la de Nemo, el mensaje que tiene tan bonito, esa película de reflexión sobre el trabajo en equipo, sobre la tolerancia, sobre el respeto, y sí, les gusta mucho a los muchachos, digo, vean ese tipo de películas y reflexionen sobre ellas, los mensajes que tienen. Cada película nos ayuda, cada programa a encontrar algo. Esta película que Steven Spielberg hizo, que jugó un papel importante, la de E.T. en su momento, todo el mundo hablaba de qué feo el personaje, el muñeco este que aparece ahí. Pero al final, la parte de la enseñanza que tenía es que el niño no se fijaba en lo feo que fuera el personaje, sino simplemente en que era su amigo, en que era su amigo y el cual él lo estaba ayudando y después se ayudaban mutuamente. Entonces, el ir siguiendo en esas tramas donde nosotros previamente encontremos cosas que nos permitan y que nos ayuden y que nos enseñen. Esta película, por ejemplo, otra que mencionamos es donde sale John Travolta y Denzel Washington acerca de un secuestro de un tren en un metro en Nueva York, en la ciudad de Nueva York, en donde este tipo no es tanto que le interesa el dinero. Sí quiere el dinero, pero lo que quiere es aterrorizar a la gente. Y en cambio, Denzel Washington es una persona modesta, un trabajador común y corriente, un operador de ahí. En fin, y va uno extrayendo de cada una de estas películas una enseñanza acerca del respeto, la sinceridad, la verdad, etcétera, que es lo que nosotros estamos buscando. ¿Saben ustedes cómo definía Aristóteles a los valores? ¿No? Aristóteles, que es de los primeros que hablan de esto, decía que son ideales de perfección, porque el valor no existe. O sea, el valor no existe. Existe el valor como ideal, como ideal, ¿sí? Por ejemplo, cuando decimos el querer, ¿no? Yo quiero, quiero, pero ¿cuánto quiero? Y ahorita cuando les podemos preguntar a los chicos, oye, ¿cuánto quieres a tus papás o cuánto quieres a tu escuela o a tu novio, a tu novio o a tu amigo? ¿Cuánto es lo que nos dicen que lo quieren? Hasta el infinito, ¿no? Hasta, de aquí a la luna y de regreso. Digo, no, yo te gané de aquí al sol y de regreso, está más lejos. Pero la verdad es que eso no nos dice nada. Eso no nos dice nada. En cambio, lo que podemos ver es que le regaló una caja de chocolate, o que le regaló una tarjeta, o le mandó algo por algún WhatsApp, etc. Pero eso son solamente demostraciones de, pero no es como tal. El valor, el valor se ve concreto cuando se convierte en algo en nuestra sociedad. Es lo que nos decía Aristóteles. Por ejemplo, voy a poner los distintos valores que tenemos ahorita. Por ejemplo, el valor de la verdad. El valor de la verdad. Creo que a todos nos interesa la verdad, de todo lo que está pasando, jurídicamente, científicamente, etc. Todos queremos saber de la verdad. Entonces tenemos la verdad y entonces ese es el valor. ¿Dónde aprendemos el valor de la verdad? En la escuela, en la escuela. Porque el valor de la verdad, el valor de la verdad nos lleva a la ciencia. Y la ciencia nos lleva a los laboratorios, las escuelas, los libros, las bibliotecas. Todo lo que, aquello que se refiere precisamente a la verdad. Entonces tenemos que hacer que el valor se vea reflejado. Y vamos a hacer un corte precisamente para que ahorita que entre con nosotros nuestra invitada, quien nos acabará de retomar todo este tema, nos ayude a ir conduciendo y dando su orientación acerca del mismo. Vamos a un corte. En el chat nos están hablando con algunas preguntas. Vamos con las preguntas que nos están haciendo. Memo, vamos a cabina, por favor. Muchas gracias. Claro que sí, Leopoldo, mira, pues sigo al pendiente aquí de la gente que nos amablemente nos sigue en la señal de GSTB. Y digo que algunos no los voy a repetir porque son puntualmente los ha sido comentando. Pero quiero rescatar algo que nos dice Rubén aquí a partir de su escrito. Pregunta, ¿en quién recae la principal responsabilidad de transmitir los valores? Perdón, ¿en la familia o en la escuela? Otra, son más bien frases que nos comparte Rubí, dice, la amistad, un valor que te producirá felicidad. Y aquí nos dice, Ale, el valor de la responsabilidad se relaciona con la idea de respuesta. Si se ejerce cuando cada persona, perdón, y se ejerce cuando cada persona ofrece una actitud adecuada a las tareas que le corresponden. Pues son algunas ideas con respecto a estos valores de los que están ustedes haciendo mención. Y qué bueno, les agradecemos por supuesto a la gente que amablemente nos hace llegar a sus comentarios. A nuestro chat. Yo regreso contigo, Polo, porque hay mucho todavía que comentar. Muchísimas gracias, muchas gracias por todas sus preguntas, sus comentarios, sus inquietudes que nos hacen llegar acá. Son ustedes papás participando con ello. Y bueno, pues agradecemos también en este momento que se incorpora con nuestros invitados en este panel. La licenciada Consuelo Mendoza, presidenta de la Unión Nacional de Padres de Familia. Es con quien coordinamos precisamente este espacio. Ella tiene una especialidad en educación y familia realizado en la Universidad de Navarra, en España. En Santiago de Compostela, perdón, estoy cambiando la institución. Es abogada, es pedagoga, tiene una experiencia muy amplia. Y además es mamá de ocho hijos. Siete hijos. Siete hijos. Y entonces, bueno, pues en toda esta experiencia que ella tiene como mamá, como profesionista y como presidenta de una institución, que por cierto está cumpliendo este año, Consuelo, cien años la institución que tú estás presidiendo, la Unión de Padres de Familia. Sí, Polo, buenas tardes a todos, buenas tardes a todas las mamás que nos acompañan. Y sí, estamos en un año de fiesta, porque precisamente el 27 de abril se fundó la Unión Nacional de Padres de Familia, que es una institución antigua, pero moderna. Pero moderna. Así es. Y esta institución que ha fortalecido muchísimo, Consuelo, el tema de los valores. Por eso hoy estamos hablando precisamente sobre la educación en valores con nuestros jóvenes, con los adolescentes. Tú eres un especialista, una experta. Has tenido la oportunidad de dar conferencia en varias partes, tanto del país como del mundo, donde has tenido la oportunidad de viajar. Y esto que has escuchado un poco, nos ayudes a concentrar un poco las ideas y las visiones acerca de esto. Hablamos acerca de la importancia que tiene ir tomando algunos valores, algunos por cada uno de los grados y empezarlos a trabajar, a reforzar. Pero tú, ayúdanos a aclarar toda esta parte, por favor. Sí, por supuesto. Bueno, hace un momento escuchaba la pregunta que dónde se inicia la educación en los valores, si en la escuela o en la familia. Por supuesto que la educación en valores inicia en la familia. La familia se convierte en la primera escuela del niño. Y muchas veces pensamos que es a través de las palabras, de los consejos, lo que hoy los jóvenes dicen con mucho acierto, los rollos que los papás, todas las veces que podemos, les estamos diciendo y lanzando. Ciertamente, el principal factor para la educación de nuestros hijos es el ejemplo. Los niños aprenden muchísimo más al ver la forma en que se conduce el papá, en que se conduce la mamá, que de todos aquellos consejos que con muy buena voluntad les estamos dando. Cuando el niño ve que la mamá es honesta, aprenderá a ser honesto y dirá la verdad. Cuando el niño ve que su papá es responsable y va día tras día a trabajar y que llega cansado, pero contento y satisfecho, el niño aprenderá a ser responsable y a ser feliz, además a través de cumplir con su deber diario y aprenderá también a ser buen estudiante. Entonces, el vivir las virtudes, los valores, es la mejor manera de transportarlos a nuestros hijos, de educar a nuestros hijos y además de aprovechar las etapas de su vida en que van teniendo mayor interés o hay necesidad de un mayor reforzamiento de valores. Bien, doña Margarita, quería comentarnos algo. Sí, era contestar la pregunta del chat acerca de los valores en casa, precisamente. También quiero enfatizar que hay otro valor también muy importante para los niños en la escuela, que es la sencillez, sí, lo contrario sería la altivez. Entonces, ahí los niños a veces se fijan mucho en cuánto vale un celular que trae mi compañero, cuánto vale la mochila que trae mi compañero, cómo viene mi compañero. Entonces, si lo voy a ver un poco más pequeño que yo, ahí hay un valor también porque no estamos trabajando al parejo con los niños. Ahí tendríamos que aprender a saber que las cosas materiales, sin importar sus características, claro, tienen un valor económico, eso no es innegable, hay un valor económico, pero al mismo tiempo, cómo lograr que esas cosas materiales con suelo se conviertan en apoyos para y no en fines de. Sí, en primer lugar hay que preguntarse cuándo un niño requiere de un celular y para qué son los celulares. Ahora dicen, bueno, es que un celular hasta se puede hablar por teléfono con él. Entonces, realmente es el empezar a fomentar la autoestima en el niño. No es que vales por lo que tienes, sino que vales por lo que eres. Y las demás cosas, pues son eso, son cosas que no nos dan mayor o menor valor. Si nosotros vamos enseñando a nuestros hijos que lo importante son ellos, lo demás son accesorios, son marcas que van dando un valor adquirido, que es un valor falso, pues ellos aprenderán además lo que es la autoestima y aprenderán a no darle importancia a este tipo de sucesos que se dan frecuentemente en la escuela. Habla muy bien usted de la sencillez, que las personas deben ser sencillas, las personas deben de tener autoestima y saber que la sencillez sí es un valor, viene de la humildad, de la humildad bien entendida, de saber lo que valemos, lo que somos y por qué valemos y nuestra dignidad, sobre todo como personas. Esto como todo se inicia en casa, donde no se puede empezar a concursar por lo que las demás personas tienen, sino porque son amados. Y nuestros hijos deben saber que son amados. Hay algunas veces que tienen objetos en lugar del amor que necesitan. Perfecto. Esto nos ayuda muchísimo, nos ayuda a orientar precisamente el camino. Comentábamos hace unos instantes que tengo incorporadas con su ritual en la primera parte del programa. La preocupación de las mamás, de quienes nos acompañan y junto también quienes nos están siguiendo por sus diferentes dispositivos, acerca de qué valores y una de las conclusiones que estábamos sacando es seleccionar dos o tres valores importantes en cada grado y trabajarlos en la familia, en la escuela, en la comunidad misma, papás, maestros, alumnos, para lograr ir fortaleciendo ese valor que nos preocupa, porque hoy difícilmente por más que le esté diciendo honesto, 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 o le esté diciendo no mentir, no mentir, no mentir, los chicos no lo están siguiendo. Entonces, buscar los mecanismos para tratar de ir reforzando esta parte, trabajarlos juntos para lograr tener una mayor aproximación a la construcción de los valores que queremos en nuestra comunidad educativa. Es lo que estamos buscando. El tiempo también nos viene comiendo, así es en la radio y en la televisión, y queremos nosotros también ir escuchando de cada una de las mamás que están aquí con nosotros, una conclusión, un mensaje final, por favor, para cada uno de los que nos están acompañando. Por favor, empezamos con Maritere. Pues, conclusión, bueno, yo creo que lo que hemos dicho, practicar el ejemplo con nuestros hijos y reforzarlo, reforzarlo con los maestros, la escuela, y pues nada más. A su hijo le quiere mandar un saludo a quien le esté viendo en este momento ahí desde donde se encuentre. Sí, saludos a la técnica 51, a mis hijos, mi esposo. Perfecto, para todos ellos también un saludo. Señora Lluvia. Pues, como conclusión, pues sí les recomiendo que les tengan mucha paciencia ahorita a esta edad a sus hijos. Es parte de su vida en una adolescencia. Nosotros pasamos por ella y como dice la señora, es una experiencia padre. A la vez sí nos sentimos así como que impotentes de no poderles ayudar, pero también es padre de que ellos se den cuenta de sus errores y poder salir adelante juntos. Y más que nada también faltó un valor muy importante para mí, que es el amor. O sea, que ellos se sientan amados, porque también si no se sienten amados, pues se sienten incomprendidos. Y ahorita están en la etapa de que nadie los quiere. Y le quiero mandar un saludo a Elías y decirle que lo quiero mucho y a mi esposa. Perfecto, muy bien. Doña María Guadalupe Tenorio. Sí. ¿Qué nos conduce, qué nos hace de conclusión? Un saludo para también terminar ahorita y gracias que nos ha acompañado en el programa. Sí, gracias. Pues yo creo que los chicos ahorita están en una etapa de cambios. Y son cambios tanto físicos como emocionales, como psicológicos. Entonces, pues sí, yo por ejemplo a mis hijos les digo respeta, respeta. Pero sí es cierto, hay que encontrar la forma de que en realidad ellos lo trabajen. Y encontrar también el camino para, con la escuela, hacer ellos y nosotros. Y así poder reforzar todos los valores que ellos necesitan. Porque creo que un valor les da un plus a los chicos. Bueno, a cualquier persona, les da un plus, un más allá de lo que cualquier otra persona pueda tener. Perfecto, muchísimas gracias. Margarita. Saludos a la Técnica 51, a mis hijos y a mi esposo. Perfecto, muchas gracias. Bueno, no hablamos del valor del amor, pero el amor lo tenemos en casa. Hay que, nada más hay que cultivarlo y decirlo siempre. Te amo, porque nos vamos y nos lo vamos a llevar. Hay que decir siempre lo que amamos, lo que queremos, para que ellos, como dice Lluvia, se sientan queridos, se sientan amados. Le mando un saludo a mis hijos, a mi esposo, a mis nietos y a toda mi familia. Y especialmente al licenciado Manuel Salgado Cuevas, que nos dio la oportunidad de venir a platicar nuestras experiencias. Y que no sea la última vez que nos inviten, porque es muy importante comunicarnos con nuestros hijos y con toda la gente que nos vio. Muchísimas gracias, doña Margarita. Y finalmente la maestra Norma Hurtado López, quien es trabajadora social y quien viene encabezando a la Escuela Secundaria Técnica Número 51 con sus mamás. Muchas gracias por acompañarnos. ¿Qué es lo que nos quiere usted decir como mensaje final, como parte del cuerpo académico de esta secundaria? Gracias, pues bueno, nada más reforzar mucho los valores que manejamos a diario desde casa. Recordemos que nuestros hijos son el ejemplo, bueno nosotros somos el ejemplo de los chicos. Ser congruentes con lo que hacemos, con lo que decimos, porque luego ahí se cometemos nosotros como padres grandes errores. Y es donde los niños dicen, bueno, a ver, o sí, o es sí, o es no. Entonces, nada más pedir eso, reforzarlos. Son habilidades que manejamos a diario, tantos valores que hay. Y bueno, pues nada más agradecerles a las mamitas que me hicieron favor de acompañarnos. Gracias al maestro Faustino González Contreras, que es el director del plantel de la Escuela Secundaria Técnica 51. Gracias. Le mandamos un saludo también desde aquí, le agradecemos que estén participando con nosotros. Gracias. Y a mis compañeros maestros y a toda la Escuela Secundaria Técnica. Muchas gracias. Muchísimas gracias, sí, doña Margarita. También quiero darle gracias a la maestra Norma, que nos acompañó y que nos apoyó mucho, igual que a la maestra Verónica Ocampo, que dio las pláticas de taller de padres de familia. Y un saludo para todos los maestros, turno vespertino y matutino de la Escuela Secundaria 51. Perfecto, muchísimas gracias. Y bueno, pues, licenciada Consuelo Mendoza, Presidenta de la Unión Nacional de Padres de Familia, Madre de Familia, ¿cuál es la conclusión, cuál es el mensaje final que nos dejas? Sobre todo, insisto, en estos 100 años que la institución viene cumpliendo y sobre todo que recalque algo que es muy importante, la responsabilidad y la importancia que los papás tenemos en la educación de nuestros hijos. Entonces, entiendo que la Unión Nacional de Padres de Familia se funda a los pocos días, a las semanas de que se promulga la Constitución, de la cual acabamos de celebrar 100 años. Así es. Y esto significa que es una gran preocupación de los padres de familia por la educación y la formación de nuestros hijos desde hace 100 años, por lo menos documentalmente en este país. Sí, ciertamente la Unión Nacional de Padres de Familia inicia dos meses después de la promulgación de la Constitución y nuestro lema es por mi deber y por mi derecho, por el deber que tengo de educar a mis hijos y el derecho de elegir el tipo de educación que quiero para ellos. Y bueno, con todas las reflexiones que nos han dado las mamás que hoy nos acompañan, yo pensaba en que realmente la guía y lo que nos debe de llevar a la formación de nuestros hijos y saber que no nos equivocamos es el amor. Por ahí decía una ancianita, si yo sembré manzanos, voy a tener manzanas. Cuando nuestros hijos se saben amados, cuando nuestros hijos se saben aceptados, cuando nuestros hijos saben que en casa siempre tendrán un lugar, siempre tendrán un espacio, siempre tendrán amor, estamos del otro lado. Y hay etapas difíciles como es la adolescencia, sin embargo, en la adolescencia es en el tiempo en que más necesitan saber que tenemos un amor incondicional, en que los papás podemos y debemos ejercitar la paciencia sabiendo que sembramos un manzano y vamos a tener unas ricas manzanas cosechando después de haber abonado el árbol, después de haberlo cuidado con muchísimo esmero. No hay profesión más hermosa que la de ser mamá o la de ser papá. Y es en la única en la que somos insustituibles. Nadie va a ser mejor mamá que yo de mis hijos y nadie va a ser mejor papá que mi marido de sus hijos. Y esto es lo que todos nos tenemos que llevar en la conciencia. En todo podemos ser sustituidos, menos en la mejor de las profesiones, la de ser papás y la de ser mamás. Y esa profesión de ser papá o de ser mamá, precisamente nosotros lo que tratamos es de enriquecerla a través de este pequeño espacio que en coordinación de la Dirección de Secundarias Técnicas a través de la DGES Media y la Unión Nacional de Padres de Familia llevamos a cabo. Queremos agradecer muchísimo a todos los que han estado conectados con nosotros, particularmente de esta Secundaria Técnica Número 51 que está precisamente allá en la zona de Iztapalapa, que están con nosotros. Nosotros nuevamente reiteramos al maestro Faustino González, que es el director general de este plantel quien ha apoyado la presencia de la maestra y de las mamás que hoy nos acompañan, maestra y mamá también porque también su experiencia de mamá y de maestra nos ayuda a enriquecer muchísimo. Maestro, muchísimas gracias. Y a usted, así como muchos otros directores de varios planteles que forman parte de esta edición de Secundarias Técnicas, les invitamos a que participen no solamente a través del chat y conectarse, que eso nos ayuda muchísimo y seguir viendo estos programas a través de internet una vez que queden grabados, sino que nos acompañen y participen aquí también junto con nosotros, comentando sus experiencias, sus vivencias y cómo podemos lograr nosotros mejorar nuestra convivencia en el hogar, en la escuela, a través de ser papás participando. Muchísimas gracias, gracias a todos que nos han acompañado, gracias, gracias maestra, gracias licenciada Consuelo, presidente de la Unión Nacional de Padres de Familia, gracias a todos, nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 Escuelas Secundarias Técnicas por la superación de México, 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 México.